Santiago, estamos ya a finales de septiembre, tiene ya Vox fecha para esa moción de censura y la otra pregunta relevante, ¿quién va a ser el candidato finalmente? La moción la registraremos este próximo martes 29 de septiembre y salvo que haya alguna novedad de última hora o que alguien decida dialogar con nosotros y proponer otro candidato, yo seré el candidato a la moción de censura, que será una moción defendida por nuestro compañero Ignacio Garriga Gracias por ver el video.